Bienvenido Martín, recién para poner rec se hizo una sincro y cuando hay mucha sincro es porque para mí el invitado o invitada tiene como un conocimiento rítmico o está en el palo y sucedió eso recién. Me vuelvo loco, quiero saber quién es. Yo me voy a remangar un touch hasta acá para presentar a nuestro amigo que está ahí en cámara en este momento a Emilio de Tierra Piano. Bienvenido, guacho. ¿Cómo va chicos? Un honor estar acá. Para nosotros es una alegría. Espero mantener la compostura a lo largo de la charla. ¿Sabés que algo me hace pensar que esto se va a descontrolar? Esperemos que no. Yo vine lo más reprimido posible. No era la idea, pero bueno. Bueno, nada, sí, súper contentos. Emi, para los que no conocen, está detrás del proyecto Tierra Piano Percusión, fabricante de platillos y cajones peruanos. Fue y es el rey del cajón peruanos. Sí, señor. Y fue y es el rey de los platillos. Sí, señor. Un grande. Bueno, yo creo que vamos directamente al grano. A Emi, que nos cuentes un poco ahí tus inicios en la industria. ¿En la industria de qué tipo? ¿De todo? ¿Del cajón o ya pasamos a los címbalos? Para mí, como tu acercamiento, porque te voy a hacer un pie previo a que nos cuentes y te voy a dar ahí como el piecito así como muy concreto. Sabemos que el logotipo de tu marca es un piano. Muchos se preguntaban, ¿por qué un piano? Así que ahí arrancá, porque esa es la historia rica de tu inicio, me parece. Bueno, lo voy a hacer así lo más sintáctica posible. Al principio yo tenía un home studio donde había un piano. Era como el home studio para grabar el piano, porque eso es como menos común que haya, viste, en los estudios así plan hogareños. Entonces había logrado microfonearlo, le había colocado inclusive un sistema MIDI para bajar la información. Y bueno, eso era tierra piano en su inicio. O sea, estamos hablando de un piano de cola. Sí, un piano, un pianito de cuarto de cola, lindo ahí. Era el momento ese, viste, donde había salido la cosa digital en casa. Era el año 99, 2000, qué sé yo, por ahí. Entonces, bueno, ahí hice un primer camino y después de a poco me di cuenta que con la música no iba a ningún lado y empecé a fabricar instrumentos. Y ahí, obviamente, de pasar a ser como muy innovador, muy precursor en la grabación de pianos, he visto ese piano, digamos, ese piano que hoy día existe. Y recuerdo que nada, de este sistema MIDI, que vos como interveniste en el piano, lo desarmaste, colocaste el sistema MIDI y lo volviste a armar. Era una cosa así como muy de científico loco, como sos. Y cuando pasás a esto, decís, che, bueno, voy a fabricar instrumentos. ¿Cómo fue ese crossover? Y sí, me estaba cagando de hambre, básicamente, con el estudio. Entonces empecé a encontrar otra vuelta. O sea, lo que pasó también es que se puso de moda en ese momento el cajón. Siempre, bueno, recuerdo esto en esta anécdota de que es como un poco Laporte. Osvaldo Laporte es un poco el responsable de esa moda porque en ese momento estaba Soy Gitano. Y ahí empezó a surgir el cajón y a armarse un poquito la bola esa. Que el éxito del cajón en sí es, yo siempre digo, es porque es el mejor amigo de la guitarra criolla, de la acústica. O sea, es el instrumento por excelencia para tocar al lado de una guitarra, bueno. Es como fogonero, ¿no? El cajón peruano. Es fogonero, es portátil, es cheronca, tiene todas. Está bueno. Ok. Y bueno, ahí entiendo que, porque digamos los cajones que haces vos, obviamente que tenés diferentes gamas, pero llegás a tener un producto como de altísima calidad también. O sea, como que, nada, sos como un interesado en el funcionamiento, en la tecnología, en el por qué suenan las cosas, que ahora después vamos a pasar al mundo platos, que es una locura, pero hay referido al cajón. Supongo que investigar maderas, etcétera. Sí, sí, sí. La verdad que fui a fondo con todo lo que pude. Di mi mejor batalla. El 100%. Y bueno, sí, hice cosas bastante específicas, como por ejemplo la bordona, ¿viste? Le fabrico la bordona. O sea, encontré un límite en el tema de la bordona en cuanto a sonido, entonces ahí desarrollé un sistema de bordona con una bordona específicamente fabricada para el cajón. Tremendo. Que le dio un sonido bastante característico. Y también siempre hice una búsqueda de un sonido baterístico. Ok. Siempre busqué el sonido lo más, por esta cuestión de que el 90% lo que hace con el cajón es reemplazar a la batería, al bombo y al tacho, digamos. Y entonces yo busqué ese sonido. Quizás no es el sonido del flamenco, no es el del peruano, es un sonido que es más baterístico, ese plan. Ok, mirá, súper interesante, no sabía esa gata. Tremendo. Después de ya ser como disfrutar, ¿cómo se diría? El reinado del cajón en su momento, porque sé que has estado en esos lugares. ¿Cómo llegás a los platillos? Bueno, y siempre ahí lo cito a mi viejo, ¿viste? Que me decía, porque yo soy de familia de... Mi viejo era, porque bueno, ya se fue hace un tiempo, se fue a vivir a Chacarita. Era químico-metalúrgico, que es un poco como la profesión más específica en el mundo de los platos, digamos. Porque son materiales muy específicos y muy complicados, digamos, de tratar y de laburar. Es como que va muy de la química la cuestión. Entonces él me insistía, ¿viste? Me decía, como se llama, o sea, como veía el instrumento y veía como que era una sola pieza. Al principio me acuerdo que me consultó como si fuese algo barato. Yo digo, no, no, chabón, es al revés. Es algo caro. Y claro, desde su punto de vista decía, pero para mí lo más caro es el pedal de bombo. Son 42.000 piezas, un quilombo. Y el plato es una sola. Bueno, pero tiene su yeite, ¿viste? Toda su historia por la cual se encarece bastante el precio. El proceso es muy largo, qué sé yo. Bueno, entonces él me insistía con eso y yo un poco casi que no, ¿viste? Como siempre con pinzas y tardé siete años desde el primer, che, hagamos esto, hasta tener el resultado. Un laburo paralelo a lo de los cajones, ¿no? Eso es lo que hace que uno esté tranquilo porque si vas a estar siete años esperando ver un mango de un proyecto, no te metes en ningún proyecto. Claro. Entonces, bueno, ahí paralelamente de a poco, muy de a poco, ¿viste? Con primeras pruebas hechas en otros materiales y qué sé yo, fui encarando el tema. Siempre, como te digo, con esa base de química metalúrgica. O sea, como estaba en el tema. Yo antes con él fabricábamos hornos para algunas empresas, para fundir materiales y cosas así. Y, digamos, me crié mirando el material fundido. Tenía una fábrica muy viejo cuando yo era chico y, bueno, sí, estuve empapado en el tema. Pero después hice como ese crossover, como le dicen ustedes, los pibes. Como dicen los chicos ahora. Como dicen los chicos ahora, hice ese crossover entre metalurgia y música, ¿viste? Como una especie de... Porque tiene que estar la parte técnica y la parte también artística, de oído, ¿viste? Total. Y de gusto. Entonces, bueno, se dio esa combinación que ahí está el origen, digamos. Qué bueno. Sí, bueno, los que tuvimos suerte de visitar la fábrica de Tierra Piano, nada, se entiende ahí como la cantidad de variables que están en juego a la hora de arrancar la fabricación de un plato. Eso es como una locura. O sea, obviamente, sin ir en muchos detalles, ¿no? Pero me interesa que nos cuentes un poco, nada, esta, como la búsqueda como de un sonido concreto, la prueba y error, ¿viste? Nada, cuando empezaste a fabricar concretamente. O sea, tipo, recuerdo las frustraciones, las alegrías cuando la pegás y etcétera. Y, sí, un proceso más de frustración que otra cosa, te diría. O sea, las alegrías son como lo último de todo, de ahora, ya después de haber pasado un montón de tiempo. Sí, o sea, también ese administrar todo eso, todo eso que vos me decís de las frustraciones, los aciertos y todo eso, hay como una administración exitosa o el fracaso total, ¿viste? Entonces, si vos administras exitosamente todas las experiencias, me refiero a notar lo que ocurrió, como estar atento, sensibilizarse con las máquinas y con los sonidos y con todo, mucho plan sensibilidad, ¿viste? O sea, como que vos podés tener todas las herramientas, todo, pero si no estás sensibilizado con el sonido de lo que estás buscando, con la herramienta, cómo responde, con todo, así que hay muñeca, digamos. Total. Bueno, creo que te pongo como ejemplo, pero que hay muchos y muchas en Argentina y sobre todo acá, digamos, contemporáneos, que es que tomar conciencia de personas que tienen un nivel de conocimiento e información y calidez, ¿no? En tu caso, ¿no? Pero a mí siempre me gusta como difundir eso, porque estamos tan como machacados o culturalizados de como decir, bueno, sí, los grandes son tal, que son grandes, ¿no? Obviamente, ¿no? Tipo los Leo Fender, etcétera, pero empezás a entender que acá tenemos a un Carlos Medina o un Ignacio Chichisola de KWB, etcétera, etcétera, las Darío de ese pick-ups, gente con mucho conocimiento y, bueno, Emilio es un caso así súper vivo. Nada, aconsejo a todos los que tengan ganas de investigar sonoridades, etcétera, como que se acerquen a Tierra Piano justamente porque van a encontrar del otro lado gente como muy capacitada, con mucha data. Bueno, el caso, bueno, de Walter de Solidarity, tipo esos casos que son tipo, wow, mirá, hay un montón en simultáneo. Bueno, Emilio es uno de ellos y, nada, te lo quería decir, ya te lo dije sobrio, borracho, todo, pero bueno, te lo voy a decir. Bueno, gracias, querido, gracias, gracias. Admiración. Bueno, le pongo cara de cuando te aplauden en la mesa de Mirta. No, pero sí, por admiración, yo cuando hace poco fui de nuevo a la fábrica y me mostraste cosas que no había visto del proceso, digo, wow, boludo, qué laburo que hay acá y con lo que decís vos, qué conecta que tenés con el proceso de fabricación, eso es tremendo. Bueno, gracias, querido, gracias, gracias por los halagos. Ahí va. Y en ese camino también me gustaría como que andemos un poco en esto también de derribar algunos mitos, viste, que tienen que ver con lo que va pasando en el mundo platillo. Claro, le voy cargando el chum. Antes de que arranque el descargo, quería mencionar también esto que como que siempre encontré como el valor adelante del audio, ¿sí? Ahora justamente que ahora vamos a hablar de mitos y qué sé yo. Primero el audio, primero el audio, viste, escuchá, viste, qué necesitás, qué te puedo ofrecer el instrumento, viste. Total. Sí, Emi, arrancá. Dale, tenés ya del terreno libre. No, 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 pero digo, específicamente, hacerme alguna pregunta sobre lo que vos quieras. No, lo que me interesa es como que siempre como que la música y el equipamiento musical como que responde a ciertas tendencias de consumo, etcétera. Y me parece que a veces esas tendencias están validadas desde lo que decía Martín, desde lo sonoro, etcétera, y a veces están validadas solamente por una cuestión como más como de moda solamente. Claro. Y el hecho de no limitarse me parece que está bueno. Creo que lo hemos charlado más de una vez, ¿no? Digamos, de la paleta que ofrecen, digamos, lo que sería como un catálogo de platillos, ¿no? De todas las marcas. Tipo, ¿por qué limitarse, no? No, sí. Yo siempre hago la comparación esa de los colores, viste, ya que decís paleta. Para mí, un poco, los bateristas, viste, tienen como en algún lugar algo de luthiers o de compositores, por lo menos, porque a diferencia de otros instrumentos, o sea, tienen que elegir las partes de su instrumento. Y eso es interesante, no es lo normal. O sea, vos, yo, por ejemplo, toco el piano, bueno, el piano, buenísimo, te compras un piano y así como está, lo vas a tocar. No vas a hacer ninguna modificación ni nada. Ni le vas a agregar ni le vas a sacar. En cambio, en el caso del baterista, es como un artista bastante particular que está siempre buscando colores para agregar o combinar. Tanto en todo, ¿no? En los parches, los cascos, la posición, los palillos. Es realmente un mundo de posibilidades. Y en este mundillo, los platillos son como unos colores bastante fijos. A diferencia, supongamos, vos podés tener una batería, pero la podés afinar de distintas maneras. Claro. Pero el plato, está bien, sí, se pueden agregar pirimundines, pero hablando bien, así, de la cuestión de lo normal, siempre tiene como un sonido. O sea, entonces, cuando el batero compra platillos, está como agregando colores que son fijos en su set. Claro. Entonces, es un momento bastante particular. Como tendencia, digamos, hay dos formas de verlo esto. Hay quienes directamente confían ese sonido de la zona de agudos de su drum set a una marca y dicen, bueno, ok, yo me compro este set porque suena bien. Independientemente de si lo puede juzgar o no. Un set armado, una paleta de colores armada. Y después está quienes dicen, no, 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 pará, yo me voy a comprar, yo lo voy a ir armando y lo voy a personalizar para tener un sonido lo más mío posible. Son dos planes muy distintos, ¿no? Claramente. Es decir, personalmente me gusta mucho más el plan de la búsqueda, ¿no? Que el set armado, así, ya prefabricado. Pero también lo que pasa es que la escucha de los platos es bastante compleja. Son frecuencias muchas, no sé, alguna vez debes haber visto gente que te dijo, no, yo no sé escuchar los platillos. Como si tengo que elegir, me vuelvo loco. Y es verdad. O sea, yo reconozco esos momentos en mi vida, viste, al principio, con muchos instrumentos también, porque, viste, cuando empezás a tocar te pegás unos clavos importantes, típica. Te compras cosas que no van y porque estás en la búsqueda. Tampoco, o sea, saber lo que uno quiere es todo un tema. Uno lo puede subestimar, pero no es así. Total. Entonces, un poco, esa es la cuestión, digamos. Si vos realmente lográs decodificar el sonido de los platos, mirá como te lo digo, decodificar, porque para mí es como un código muy complicado. Son frecuencias muy ricas. O sea, se podría hablar, vos, Martín, que estás en el sonido, que las frecuencias bajas, en general, viste, tipo, que, o sea, además, por ejemplo, un bombo, suponete, tiene un momento, nada más, ahí se termina. No tiene un desarrollo largo. Claro. En cambio, los platos es como si yo siempre lo comparo con lo que fuese la combinación de una llave. Que, viste, que hay llaves muy complicadas, esas súper codificadas, con un montón de agujeritos y ranuritas. Sí. Como algo parecido a eso, viste, que tiene muchas variantes. Y cuando hay uno que es parecido al otro, pero uno tiene un desarrollo distinto, porque al final levanta más, y otro tiene un desarrollo más corto, porque tiene menos sustain. Entonces, es difícil escuchar platos, es un desafío. Claro. Pero bueno, ahí está como los dos públicos, viste, el que es el artista que puede escuchar y saber lo que quiere, y elige cada pedacito de su set de manera personalizada, y el que va a un paquete armado, que está perfecto, ¿eh? No digo que esté uno mal o uno bien. Claro. Claro, sí, sí, sí. Sí, también, digamos, sin entrar en la polémica, por la polémica en sí mismo, ¿no? Pero bueno, obviamente que el tema de artistas que solo usan una marca porque, bueno, por los endorsements, etcétera, este, nada, a veces también, como charlando de esto, por ahí se pierde alguna sonoridad que, no sé, yo me imagino, yo voy a poner, te voy a contar una anécdota, Emi, que alguna vez te la hubiera contado, que también tiene que ver con los prejuicios. Entonces, bueno, nosotros estando en la industria musical y del lado de como de la fabricación local, convivimos como bastante a diario con el prejuicio. Pero recuerdo en una filmación para un evento, obviamente que no viene el caso quién era el artista, ni no importa, habíamos armado una batería y la habíamos armado con un hi-hat tierra piano, y habíamos dejado los fierros como libres para que traiga su set. Esa artista tenías endorsement con una marca. Entonces, dice, sacame el hi-hat tierra piano. Le digo, bueno, tranca, es para probar. Ahora lo cambiamos, ponés tus platos y empezamos a probar. Le da el primer golpe y la flasheó, y después se olvidó, porque disfrutó tanto lo sonoro. Por suerte era un evento que no tenía ninguna, digamos, obligación de cumplir justamente con... Después le echaron el contrato. No, no, todavía, por suerte. Nada, obviamente que tampoco nos gusta a nosotros poner en aprietos a nadie. Pero se dio de esa forma como muy natural. Ni siquiera fue una estrategia. Solo, che, tal, ese hi-hat que está buenísimo, pero usalo solo para probarlo. Habló el audio. Claro. Y bueno, y esto como de combinar marcas, ¿no? Digamos, bueno, fabricantes. Sí, o sea, ponele que haya hoy por hoy 30 marcas, ¿no? O sea, entre las famosas multinacionales grandes, todo el plan Turquía, y bueno, y otros, hay outsiders chinos, canadienses. Serán 30 marcas y cada una te ofre... Y yo. Y te ofrecerá 30 platillos, suponete, distintos de los buenos. Entonces, 3 por 3, 9. Son 900 opciones de colores y diversidad. Y encima, en realidad, no son 900 opciones, porque eso sería si vos le pusieras un solo plato a la batería. Después tenés que volver a multiplicar por tus 3 o 4 o 5 platos. Entonces, es un maremagnum de diversidad, en el cual realmente limitarse a una marca, para mí es como... O sea, yo no lo haría, por lo menos. Yo recuerdo armándome un set que encontré, o sea, yendo sin ningún prejuicio sobre nada, encontré los mejores Splash realmente en una marca, el Ray que yo quería en otra, y así. Y sería raro que una marca te ofrezca todas las opciones, lo mejor y lo que mejor te viene. Yo creo que es más posible que se encuentre ese color que uno busca en particular, en el todo de la batería, combinando marcas. De hecho, a mí me gusta un montón cuando me mandan, digamos, me arroban, o lo que fuere, historias con platos, mis platos que están combinados con otros platos. Es más, es como que más me gusta. O sea, como que escucho cosas que digo, uy, mirá qué loco cómo queda con ese, qué bueno. O sea, me parece más rico todavía. Pero bueno, no es la postura de... No es la postura normal, viste, en este mercado. Lo más normal es como tratar de agarrar artistas y que usen tu marca y que no te los combinen y si te lo combinaron, tres tiros al aire y quedaste afuera del contrato, viste. Pero bueno, qué sé yo. Es el mundillo, ¿no? Es así. Yo lo describo nada más. Claro. Bueno, cada uno tiene su forma laboral. Bueno, a mí por lo menos me encanta y cuando lo hemos charlado, es algo que destaco, ¿no? Esto que vos decías. No, lo que acabas de contar y que incluso los artistas que usan tus platos, los que trabajas más a menudo, hasta como incentivas esa libertad. O sea, usá lo que te guste, así abiertamente. Obvio, obvio. ¿Cómo no? O sea, yo, o sea, todo bien con... Pero, o sea, no me daría decirle a alguien, che, vos no podés usar otra cosa o esa foto que me mandaste, hay otra... No, no me daría la cara. No, no, nunca lo haría jamás. Emi, me gustaría que nos cuentes un poco también cómo abordás vos desde Tierra Piano la comunicación y la presencia de los productos al momento de visualizarlo, en las ferias. Por ejemplo, recuerdo una muralla de platillos. Directamente dije, ah, acá está Tierra Piano. Total, total. Bueno, sí, o sea, del punto de vista de la interfase del hoy en día, me estoy manejando con un sistema bastante particular que, bueno, un poco siguiendo con lo de la diversidad y de las cantidades de opciones, asumiendo que no hay, aunque uno use la misma matriz, la misma aleación y las mismas, todo lo que vos quieras, no hay un platillo igual al otro. Pueden haber parecidos, pero como esto que decía antes, el código de conformación del sonido en cuanto al tiempo y las frecuencias es tan grande y tan diverso que es imposible hacer dos iguales. Entonces, lo que hago actualmente es hacer un video, descartable, podríamos decir, de cada unidad para que el usuario que más que hoy con la pandemia desde su casa está comprando ese platillo pueda ver un video específicamente de la unidad que está por comprar. Esto lo bauticé como showroom virtual. Y esa es la interfase que uso hoy en día. Después, cuando la vida era linda y podíamos hacer cosas divertidas y juntarnos y todo lo demás, la verdad participaba de varias ferias exitosas como la Muestra Música, por ejemplo, o la de Lanús, que era buenísima también, y otras más pequeñas. Bueno, al principio participé solo y después nos fuimos agrupando ahí con El Punto Batero, con The Drams, Solid Drams, Armonic Stop, El Peñón, El Peñón, Los Cincinnati's también que se sumaron. Y bueno, apostando un poco a esta unión que hace La Fuerza, ¿no? Ahí empezamos a hacer propuestas así más grandes. La verdad que fue una experiencia espectacular, inolvidable. Desde esta perspectiva inmunda de pandemia, realmente se me va un lagrimón ahí, con pensar en esos momentos tan lindos. Ya van a volver, yo creo que van a volver. Claro que sí. Yo no sé, digo. O sea, es como una expresión casi de deseo, ¿no? Pero creo que sí. Veremos que nos depara. En el momento que estamos grabando este podcast, estamos en vías de... ¿Te acordás cuando nos juntábamos a hacer un podcast? Y ahora no se puede, no podés usar el teléfono, te contagias por internet. No, no. Sí, bueno. Y en ese momento, bueno, lo que vos mencionabas, ese muro de platillos que armamos ahí con punto Batero, bueno, estuvo muy bueno, la verdad. Era una estructura de... ¿Cómo se llama? Un trúst. Eso, los trúst. Trúst. Qué buena pronunciación que tienen, ¿eh? Perdón. Disculpame que te interrumpo. Entonces, y de ahí colgaban los címbalos y la verdad que quedaron muy buenos. Fue una buena jugada. Fue divertido. Estuvo hermoso. Estuvo muy bueno. Y después hicimos la otra, que era con los bloques. Claro, hicimos una cabina insonora. Una cabina casi insonora. Casi insonora de prueba. De prueba, sí. Claro, claro. Sí, estuve, estuve ahí. Estuve probando platos. Bueno, igual de todos modos, en función de esto, yo lo quiero contar públicamente. Me parece que es el momento. Oh, no, pará, Nico. No digas lo de la noche esa. No, no. Tipo, yo creo que este muchacho, Emilio, además de ser como, tener mucho conocimiento, etcétera, tiene como algunos dones de premonición. Y esto que estabas contando recién del showroom virtual, etcétera, vos me lo venías comentando mucho antes. Entonces, e incluso tipo como que me dijiste, che, yo siento que va a pasar algo, viste, como que dije, y cuando realmente viene la pandemia, che, ¿dónde estás viendo? ¿Dónde está la bola esa que estás mirando? Porque contame cómo sigue la historia. Un piedra. No, bueno, pero lo hemos charlado y yo flasheé con esa data, porque me lo anticipaste medio año antes. Sí, o sea, está de moda mucho, viste, el quedarse en casa ya era como un lema anterior, viste, medio ahí ese plan, como el videoclip ese lazy. Entonces, era como que, bueno, en vista de esa solución, empecé a hacer esa movida del showroom virtual que realmente fue muy exitosa, muy buena. Está buenísimo. Sí, súper. Es muy efectiva, súper simple, pero nada, muy pensada, técnicamente muy bien resuelta. Y bueno, cuando vino la pandemia, esa movida, dije, menos mal que hice esto, porque ya lo tenía implementado de antes. Sí, a eso me refería, que fue como algo previo. Y de hecho, nada, no quiero entrar en detalles, pero me has mencionado cosas como que creías que iban a suceder y sucedieron. O sea, concretamente vos me dijiste, che, para mí en un momento se va a complicar ir a los hospitales. Y eso me lo cuero patente. Pero me acuerdo grabado. Digo, che, ¿cómo supo esto? Un medio año antes. Tremendo. Bueno, sí, no voy a contar la verdad acerca de los que me trajeron a la tierra, pero... Pero bueno, me parece importante mencionar que todos los artículos del showroom virtual y toda la pared de plato la pueden ver en el perfil de Instagram de Tierra Piano Percusión. Sí, sí, ahí se puede ver. O sea, si vos ves un plato es porque está en stock, ¿verdad? ¿Es así? En el showroom virtual, claramente, sí. Sí, en el momento que se vende se borra el video y se reemplaza con... Bueno, cuando va saliendo el stock se van subiendo los videos nuevos. Esto también tuve la experiencia como usuario antes de fabricar platos, mucho antes que cuando te digo que me empecé a comprar platos y compré de distintas marcas, qué sé yo, la diferencia entre los demos y lo que recibía era muy clara. Era algo que te dabas cuenta realmente. Entonces también eso me inspiró un poco, ¿viste? Es decir, no quiero caer en la misma de ofrecer demos de algo que después no es exactamente igual. Entonces, antes que hacer un demo general prefiero hacer un demo de cada instrumento, de cada... Total, hoy en día con los recursos que hay tan fácil no es que tengo que ir a un estudio de grabación. O sea, lo hago ahí con un micrófonito más o menos y el celular. Bueno, el micrófonito no es más o menos. No, no, es un micrófono como la gente. Sí, por eso digo. Está muy bien, digamos, grabado el audio. Sí, sí, el audio está logrado para que sea... Igual es una prueba cruda, digamos. O sea, faltaría todavía probarlo con una batería, ¿viste? Pero ahí ya empieza a tomarse más difícil. Pero ya la voy a hacer también. Porque hace falta un poco de comparación. Escuchar un plato solo es raro, ¿viste? Claro, como haz contexto. Sí, sirve, sirve, sirve un montón. Porque escuchás claramente los armónicos, todo, cuánto dura más o menos. La prueba final va a ser en tu casa, obviamente, eso con cualquier producto. Pero está bueno, sí, sí. La verdad que va muy bien. Pero bueno, nada reemplaza las ferias y todo ese amor ahí que había. El, como llamamos, el tiki. El tiki, el tiki, el tiki. Claro, el tiki humano es vital, vital. Sí. Y nada, bueno, también, ahora que estamos hablando ahí de grabar platos, etcétera, tenemos ahí como planeados, cuando vean este video, puede ser que ya esté lanzado o no, veremos. Pero, nada, un sample pack con los platos de Tiki Rapiano, con algunas cosas medio loquitas que están craneando. Sí, de una esa. Sí, la venimos pateando esa. Pero bueno, ahora va a haber un stock y algo tenemos que hacer. Me encanta. Me encanta. O sea, esto lo hice a propósito para que quede registrado. Perfecto. Y nos ponernos, bueno, la presión a nosotros mismos. Ahora va a entrar un escribano. Bueno, y charlando de esto, de las sonoridades, de esta paleta que incluso, que comentabas, que incluso fabricando como un mismo modelo de platillo, se obtienen resultados dentro o dentro de un rango, pero con sus variantes. Eso es algo que el que investiga un poco el mundo de los platos ya lo entiende. ¿Qué nos podés contar? O sea, el por qué es como muy pretencioso, que me lo explique, pero por lo menos darnos ahí unos tips para entender lo que sucede. Bueno, pero está bien, pero el por qué está bien. Lo puedo explicar con un por qué. Digamos que la cantidad de variantes, que es como decirte, viste las consolas de sonido más pro, inclusive tipo las analógicas viejas que tienen una cantidad de perillas tremendas y cada una que tocas, algo modifica. No es que están porque sí. De hecho, viste, cuando un sonido está bien armado, me tocas una perilla un poquito y yo ya me doy cuenta. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Es como armar un sonido lo mejor posible. Pero de ahí a pretender que cada vez que toques suene igual, exacto, es mucho. Entonces, de alguna manera, factores como las proporciones de la aleación, la dureza del metal, los espesores, el martillado, que es bastante aleatorio en sí, o sea, como que se va dando y hace un trabajo, pero bueno, con distintos tipos de golpes, son tantas perillas para modificar y lograr el mejor sonido que es muy difícil ubicarla siempre en el mismo lugar de alguna manera. Claro. Esa sería la explicación más para, viste, maldicho, Doña Rosa, tipo como para el sonidista, viste, que todos se entienden más de sonido para Don Rosso, digamos. Claro. O sea, de hecho, lo que ocurre también es como que vos decís, bueno, pero pará, esto te pasa a vos porque es un proceso bastante artesanal. No, no, vos si mirás videos de grandes fábricas, qué sé yo, siempre al final hay un pobre hombre que está ahí probándolos y viendo que no se le escape de un rango de sonido que están buscando para que los clientes no sientan que le están mandando algo muy distinto al demo. Entonces, hay una zona de descarte. Claro. O sea, con toda la tecnología del mundo, todo lo que quiera, siempre hay una prueba final para ver si no se fue del tono, si no se fue demasiado, o sea, que inclusive quizás descartan cosas que están buenas, pero lamentablemente, o sea, en mi caso no descarto nada porque todo, o sea, no sé que haya algo realmente problemático, pero como hago un demo de cada platillo, bueno, son distintos, no pasa nada si son distintos, ya aparecerá alguien que encuentre ese color con utilidad. Claro. Entonces, pero en el caso de las marcas que ya prometieron un demo con ese sonido, bueno, tienen que poner a un cristiano que escucha todo y va separando los sonidos que no estén dentro de ese rango. Total. Y esto, te pregunto, hay una curiosidad, digamos, entiendo que todas las variables, digamos, en lo que respecta al producto final platillo, influyen, pero digamos, las cuestiones como estéticas, esto de, digamos, bueno, el torneado final, terminación brillante, o estas cosas como que hay tendencias más así como determinaciones como más rústicas, hay una influencia como grande, pequeña, despreciable, súper importante, ¿en qué, más o menos, en qué rango está eso? En el sonido final, ¿no? ¿Cómo la estética puede afectar al sonido? Exactamente. Esa es la pregunta que tendría que haber hecho más cortita sin aburrir a la gente que está del otro lado. No, básicamente, hay, por lo menos en mi caso, la estética que tienen los platos que hago, no busco ninguna estética, es la estética natural, es lo que ocurre, y de hecho es muy distinta porque el proceso por el cual los produzco es como muy distinto también, o sea, hacer las cosas distintas tienen consecuencias distintas, inclusive en lo estético, no lo hago con ninguna intención en particular. Lo que ocurre, por ejemplo, esto por ahí es un poco técnico y difícil de explicar en audio, pero voy a hacerlo más tipo que no se entienda nada posible, como que normalmente los platos los hacen más gruesos y al final hay un proceso donde le sacan viruta para llevarlo al peso y al sonido final. En mi caso, lo hago al revés. Yo primero le saco viruta a la plaqueta con la que se empieza, la limpio, digamos, y después la estiro y la proceso y al final no le saco viruta, o sea, le saco viruta al principio del proceso y no al final. Entonces eso le produce una serie de oxidaciones durante el horno y qué sé yo que quedan como unas manchas muy originales, o sea, en general me dicen no vi platos con esa estética en particular. Bueno, es consecuencia particular del proceso distinto. Ahora, si ese mismo plato yo le hago un pulido suponete y lo limpio, la verdad que no cambia mucho. Por ejemplo, una cosa que sí cambia un montón es el uso de barnices. Si vos, si el plato, bueno, y esto también en las guitarras, en todo, de hecho, hay unas guitarras para estudio de grabación, así que solamente las sacás de ese plan de la funda porque no tienen ningún barniz y esas cosas. Pero los barnices sí le cambian mucho. O sea, de hecho, me pasó que tuve que investigar un montón hasta dar con el producto exactamente que logra que no se te deteriore con el tiempo el plato, que no se te oxide, pero que no le quita sonido porque cualquier cosa que vos le sumes, etiqueta, lo que fuese, todo te está modificando. Podríamos decir restando, pero modificando por lo menos el sonido. Es súper interesante. Te agradecemos un montón, por toda esta data. Muy zarpada. ¿Querés contar lo que va a pasar en el futuro, por favor, para que todos sepamos qué es lo que va a pasar? Sí. Danos una pista, aunque sea. ¿Querés tirar alguna de lo que viene? Ahí entubó la mágica que tenés abajo de la mesa. No, por lo menos yo sí sé lo que voy a hacer con, o sea, te tiro una data buena. No, una primicia. Te doy una primicia. Ahí viene, está en camino un raid que es la gran deuda de Tierra Piano. celebrado por todos. Antes de fin de año tenemos uno de 21 pulgadas ya a la venta, que ya está ahí casi listo, está todo listo. Se demoró más de lo que uno cree porque, nada, es difícil, viste, innovar y parar la olla al mismo tiempo y remar en Nutella, viste, todo eso junto es complicado. Pero bueno, ahí ya está, ya está, primicia, primicia ya. Me encanta. Bueno, quiero escucharla cuando esté el primero. Sí, sí, sí. Tenemos otro privilegio ese de ir a escucharla. No, no, no. Ah, no? Ah, la verdad. Yo pensé que podía tocarte el timbre. Nos entusiasmamos, pero no. Yo pensé que te voy a tocar el bel. ¿Puedo tirar una predicción yo? A ver, dale. Ahora la gente que está viendo este contenido se va a dirigir hasta la parte de suscripción. Me vuelvo loco. Va a tocar ahí, va a tocar en la campanita y va a tocar en el like del video y también va a escribir un comentario sobre qué le pareció las cuestiones sonoras de los platillos. Claro, me gustaría que haya opinión de, de, de nada, de qué piensan de estas cosas como las más polémicas. ¿Las más polémicas? A ver. Porque hay fans de, nada, de ciertos platos, etcétera, y me gustan. Sí, 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 sí. Todas las opiniones son válidas siempre. Sí, es de nuestro espíritu. Todas las voces, todas. Total. Pueden tirar alguna data para los que están viendo el vivo, en Tirrapiano, si quieren. Ah, buenísimo. Bueno, para los que están viendo el vivo. Para que lo sigan. Todos los chistes que hice son solamente humor y, no, básicamente que estamos trabajando muy arduamente desde The Drums para generar contenido porque también era una deuda para la gente que decía, che, queremos ver más reviews, tutoriales, charlas, etcétera. así que nos pusimos con Martín y todo un equipo detrás que vos, Emi, lo viste hoy laburando acá en el Music Hub, nuestra casa, para poder lograrlo. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a que se suscriban y sigan ahí el contenido. Así que, bueno, buenísimo. Y lo que nos queda es despedirnos hasta el próximo contenido de la semana que viene. Total. Emi, muchísimas gracias. No, chicos, gracias a ustedes. Un orgullo venir acá a este lugar tan pulcro, tan lindo, con ustedes que son tan lindos también. Eso es culpa del Music Hub. Acá todo luce bien. Después cuando salimos, viste, se acaba la magia. Después ya tenés el barbijo medio susito ahí. Te debo la pulcredad. Bueno, nos vamos a cenar. Así es. ¿Hoy salgo noche y cena? Tiki, tiki. Tiki. Ahí vamos. Bueno, adiós. Gracias, Emi. Un abrazo. Chao, chicos. Gracias.